Oh yeah, 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 oh yeah Este ritmo de mi cumpleaños lleva a moverla, la que no cumpleaños traigo tu edad Para que muevas tu cuerpo de la cabeza y los pies y ahora que estamos de pieza el ratito todo después Oh yeah, 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 oh yeah Vienen a bailar, pues vamos a gozar Vienen a dormir hasta allá afuera de aquí Porque esta canción no está en ningún flojo Y aún está sentado y en la silla a un lado Baila, baila, símbolo, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar Vienen a bailar, que muevas para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Vienen a bailar, que muevas para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Miro a relevo y algo estoy notando Que hay unas personas que no están bailando Baila, baila sin poder No hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar Vienen a bailar, que muevas para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Vienen a bailar, que muevas para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Vienen a bailar, que muevas para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Vienen a bailar, que muevas para allá Muevele, muevele aquí Baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar Mueve pa' acá, mueve pa' allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Mueve pa' acá, mueve pa' allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar, este baile es para ti, quiero verte vas a sudar. Venme ver pa' acá, venme ver pa' allá, este nuevo baile de la tecno cumbia. Venme ver pa' acá, venme ver pa' allá, este nuevo baile de la tecno tecno cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Alright, oh yeah, tecno cumbia, alright, oh yeah, take me cumbia, alright, oh yeah, alright, take me cumbia. Tecno cumbia, cumbia. Tecno cumbia.